Bienvenidos a una nueva emisión de Un Norte Productivo para Todos, el programa institucional de la Gobernación del Departamento Norte de Santander. A ustedes gracias por permitirnos llegar a sus hogares con las noticias. Estos son los titulares. Gobernador llegó al municipio de Ocaña con importantes inversiones en educación, seguridad e infraestructura. Instituto Departamental de Salud invita a la campaña departamental de vacunación. Secretarías de Minas y Gobierno apoyan a los mineros de la región en sus procesos de formalización. Inician cursos de floristería con el apoyo del despacho de la gestora social. Con entrega de computadores, cámaras de seguridad e inversión para la infraestructura de Ocaña llegó hasta ese municipio, el gobernador de Norte de Santander, en una visita institucional junto a varios miembros de su gabinete. Se hizo la entrega de importantes proyectos que beneficiarán a los habitantes de Ocaña durante la visita del gobernador William Villamizar Laguado a este municipio. Un moderno sistema de 104 cámaras de seguridad de alta resolución, cuya inversión supera los 5 mil millones de pesos, fueron inaugurados en la mañana de hoy. Ya siento un cámaras de las cuales son de alta tecnología, ya están instaladas, ya están funcionando con su respectivo centro de monitoreo. Las informaciones que hemos tenido es que la policía ha logrado minimizar los riesgos y la delincuencia que ha venido sucediendo en Ocaña. Es un aporte muy significativo a la seguridad. Con el acompañamiento de la secretaria de la STIC Marina Lozano, también se entregaron 6 mil 198 computadores que facilitarán el aprendizaje en diferentes instituciones educativas. El proyecto tuvo un valor de 3 mil 818 millones de pesos. Inversiones en vías que están superando los 3 mil millones de pesos, más de 5 mil computadores en el municipio, una sala de informática. La Gobernación de Norte de Santander continuará realizando importantes inversiones en los demás municipios de la región, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes en el departamento. Esta semana, el gobernador William Villamizal Aguado hizo parte del encuentro OCAC de Ciencia y Tecnología, donde participó como miembro de la Junta Directiva. En representación de la región centro-oriente, el mandatario de los Norte Santanderianos participó en la elección de la gobernadora del Cauca como nueva presidenta del OCAC para el periodo 2018-2019. Norte de Santander, a partir de la fecha, tendrá voz y voto por medio del gobernador en la toma de decisiones en busca del desarrollo de proyectos para esta y otras regiones del país en tecnología e innovación. La Gobernación reforzó las labores preventivas contra el sarampión en Norte de Santander. Este sábado, en todo el departamento, se adelantará una jornada de vacunación gratuita para colombianos y venezolanos en más de 196 centros de salud disponibles para ofrecer en los esquemas. Debido a los recientes casos de sarampión que se han presentado en el país, el Instituto Departamental de Salud continúa en alerta máxima ante brotes de esta patología. La campaña dará inicio a las 8 de la mañana en las inmediaciones del Puente Simón Bolívar y en los demás puntos de vacunación que se han dispuesto en toda la región. Es una jornada de vacunación dirigida hacia todo lo que tiene que ver con sarampión y rubiola con triple viral, pero se van a colocar todos los esquemas. Van a estar los 196 puntos de vacunación del departamento activos y los cuatro puentes también vamos a tener la actividad. Importante decirle a la comunidad que esta vacuna es totalmente gratuita, no tiene costos ni para los colombianos ni para los venezolanos o extranjeros que estén en la zona y podemos acceder todos a esta jornada de vacunación. Desde el gobierno departamental se hace un llamado a la comunidad para que se reporte cualquier sintomatología que se evidencie en familiares o vecinos. Recordemos los signos de alarma que es importante, entonces es fiebre alta de 38.5 a 40 grados centígrados que se puede presentar de fiebre, se presenta una coriza que es un moco cristalino por nariz y se presenta como una conjuntivitis, ojos rojos, entonces cualquier síntoma de estos lo ideal es consultar inmediatamente. A los 3-4 días puede aparecer un brote que empieza en la cabeza, cara, cuello, tronco y luego va a extremidades, esto es característico del sarampión. En las últimas horas fue confirmado el primer caso en Norte de Santander de Sarampión, del cual ya se apersonaron las autoridades sanitarias y mantienen el seguimiento a las personas que conviven con este menor para evitar la propagación de esta enfermedad viral. La Secretaría de Minas y Gobierno acompaña a los mineros del departamento en el proceso de formalización ante algunas dificultades presentadas debido a la suspensión de un decreto del Consejo de Estado que dificulta la legalización de algunas minas. Se hace un llamado al Gobierno Nacional. La suspensión del decreto 933 del 2003 que concedía un término para que los mineros tradicionales solicitaran su formalización y se otorgara un contrato de concesión ahora obliga a los mineros a suspender cualquier actividad que se encuentren realizando en el área a formalizar, lo que ocasiona dificultades en la región. Para esto la Secretaría de Gobierno busca una forma de respaldar a los mineros que buscan la formalización para que no estén afectados en sus operaciones mediando ante el Gobierno Nacional. La Secretaría de Minas y Gobierno hemos venido acompañando a los mineros para ayudarles en este proceso de formalización de su actividad que hasta el día de hoy es considerada ilegal. Hay una suspensión de un decreto del Consejo de Estado donde les permitía a ellos formalizar su actividad y de verdad que nosotros estamos haciendo un ingente esfuerzo para garantizar que este sector tan importante que está generando regalías, que está generando empleo, pues pueda seguir desarrollando su actividad de manera lícita. Con trabajo conjunto entre la Secretaría de Minas, Gobierno, la Policía y los mineros de la región, la Gobernación sigue promoviendo la minería legal en el departamento. Los empresarios cada vez se interesan más en las prácticas seguras y reconocen los riesgos que produce la extracción ilegal de minerales. Apoyar a este sector a que se formalice lo antes posible y hacer un pedido muy especial del Gobierno Nacional para que se tramiten los actos administrativos necesarios para que ellos puedan formalizarse. Y con la Fuerza Pública también poner en consideración la situación social de este sector para que haya también un tratamiento preferencial en la medida en que ellos están cumpliendo con algunas normas. La conclusión es que se va a seguir trabajando en la gestión de un acto administrativo, de una habilitación para que ellos puedan desarrollar su actividad lícitamente. La Gobernación continuará interviniendo para que el Gobierno dé una respuesta rápida al sector y no se detengan las labores mineras mientras se define su situación. Con el embellecimiento de los jardines de la Gobernación se inició un nuevo curso de jardinería y arreglos florales donde participan mujeres vulnerables de la región con el apoyo del despacho de la gestora social Cecilia Soler de Villamizar. Con flores, abonos, palas y tijeras, 50 integrantes de asociaciones de mujeres de la ciudad iniciaron el primer taller de jardinería y horticultura de este semestre del año, dirigido por el despacho de la gestora social Cecilia Soler de Villamizar, la Secretaría de la Mujer y el Club de Jardinería de San José de Cúcuta. En este momento estamos dando el inicio a nuestro curso, contamos con 50 mujeres, esto es un evento que hace parte de nuestro programa número 2 que es Mujer Educada, este es un curso que se certifica, eso es lo bueno. Quisimos iniciar por la parte de horticultura, haciendo una intervención a los jardines de la Gobernación, sembrando algunas plantas propias de nuestra región. Las mujeres beneficiadas a través de esta iniciativa por medio del oficio de la floristería podrán crear sus propios negocios, mejorando así los ingresos económicos de sus familias. Me siento muy feliz porque este es un curso muy importante, sobre todo que uno aprende, uno aprende desde el inicio de la planta hasta cuando florece. La administración departamental espera que al finalizar este año, 100 mujeres de la ciudad estén capacitadas en diseño floral y así puedan emprender. A continuación, la Gobernación de Norte de Santander y el Programa de Alimentación Escolar les enseña cómo de manera útil y rápida se puede realizar una buena higiene de manos antes de consumir el complemento alimenticio que ofrece el PAE. Atención niños, por favor, silencio. Mis queridos alumnos, vamos a detener un momento el trabajo que estamos realizando y vamos a pasar a recibir el complemento alimentario que nos trae el Programa de Alimentación Escolar. Pues así todos ustedes van a tener mucha más energía para continuar recibiendo mis enseñanzas. Sigan, por favor. ¡Sí, profesora! Esperen un momento, niños y niñas. Yo soy Margarita, la supervisora del PAE en su institución educativa y les quiero recordar a todos ustedes que antes de consumir cualquier alimento, es importante lavarse las manos muy bien con agua y jabón. Así estamos previniendo muchas enfermedades. Recuerden, primero mojar las manos con bastante agua, después apliquen el jabón ya sea en líquido o en barra y froten hasta que salga espuma. Lave muy bien toda la mano, el dorso, la muñeca, entre los dedos y las uñas hasta eliminar bien el jabón. Finalmente, no olviden cercar sus manos con una toalla limpia. Una vez finalizado este proceso, ahora sí pueden consumir sus alimentos. Recuerden que si su salud quiere conservar, las manos debes lavar. Campaña del Programa de Alimentación Escolar de Norte de Santander. Finalizamos un norte productivo para todos. Recuerden que en pantalla están las redes sociales y el portal web de la Gobernación del Departamento para que interactúe con nosotros y con la oficina de prensa. Allí encontrará más información actualizada. La cita es el lunes en una próxima emisión. Nos vemos hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!